Increíble, formidable, has metido Más costados a todos nos gustará Porque es un ritmo fácil de bailar Con mi querer lo practicaré Y en diez minutos ya lo aprenderé Es un ritmo sin igual Sin duda es la canción que está de moda Increíble, formidable, has metido Este es un ritmo que jamás El que lo baile no podrá olvidar Es la ilusión de mi corazón Porque le gusta mucho a mi amor Bueno, 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 yeah Más que te da Yeah, 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 oh baby Increíble, formidable, es un ritmo Yo creo que habéis ya comprendido el ritmo Ponerse en línea que empezamos ya Tocar las palmas todos a compas Un baile muy divertido será Yeah, 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 yeah El más frutado ya lo aprendí, es más alegre que el ritmo de twist Ya verás que bien, que bien, es un querer que lo bailaré El más frutado está de moda ¡Más frutado!